Cristobal, la verdad, está bastante bajoneado, la verdad, no es para menos por toda la situación que se ha dado. Bueno, y preguntarte, Cristobal, ¿cómo estás? Allá te mandan saludos del estudio. ¿Te preparaste todo el año? ¿Han habido estos problemas? ¿Cómo estás tú en estos momentos? No, al principio, después de todo lo que había pasado, estaba afectado. Obviamente estaba más afectado, estaba bajoneado, pero con el tiempo se me ha ido pasando y estoy esperando la nueva fecha, pero quizás lo más pronto posible para ya poder darle y todo. Se suspendió dos veces antes con lo que ustedes comentaban y ahora, bueno, este problema. ¿Tú quieres estudiar ingeniería civil? ¿Te preparaste harto? ¿Tú fuiste al pro-universitario? ¿Tuviste esa posibilidad de ir al pro-universitario? No, sí. Oye, que tuve toda la preparación durante todo el año, estuve estudiando. Antes de que la cancelaran por primera vez estudié. Estaba estudiando desde octubre, todo el rato, todos los días estudiaba. No, con el tiempo seguía estudiando para que llegara la fecha y llegara al local y que se lo tome. ¿Ese día lunes cómo fue, Cristóbal, cuando comenzaron los problemas? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? No, o sea, yo había entrado todo normal, nada del otro mundo. De la nada veo que está ahí como unas pancartas en la entrada y de repente empieza a salir gente, empieza a decir, oh, vamos a protestar con el otro. Y yo así como, ya, y realmente un tipo del DEMRE creo, y ahí dice, sácalo todo de la sala, sácalo facsímil. Y se lo empiezan a llamar. Y ahí cuando caché que ya no íbamos a dar la prueba y todo eso. ¿Pero al canto contestar? Y de hecho le fui a preguntar a la examinadora de mi sala y le pregunté así como, oye, ¿qué onda? ¿A qué hora vamos a ir? Y dice, no, espera un poco. Y después dijo así como, dijo 30 minutos, después apareció otra examinadora y nos dijo, no, las pruebas de hoy día se suspenden. Que teníamos que esperar a lo que decía el mail del DEMRE y todo eso. Claro, y tú finalmente, claro, se suspendió la del día lunes, o sea, finalmente no pudiste dar ninguna prueba en tanto el lunes como el martes, ¿no? Ni una prueba. O sea, el lunes a las 4 de la mañana al final nos avisaron que no se le daba ni una prueba el día martes. Entonces, pero igual yo ya tenía la decisión tomada, así que por lo que había escuchado en la tele, y lo que habían salido a decir, que el lunes no iba a tener prueba. Lo que siente Cristóbal es el sentimiento, la verdad, de muchos jóvenes, la verdad, acá en Chile, muchachos, sí. General. ¿Sabes? Mira, yo conozco a Cristóbal y me causan sentimientos, he encontrado lo que está pasando y lo que yo estoy viendo con Cristóbal, porque él es compañero de mi hijo. Y Cristóbal tiene un desempeño académico excelente, espectacular. Es un hombre o un joven que se ha dedicado a estudiar, a poder superarse, a tener un mayor peldaño para la movilidad social y siendo aún así estudioso y con muy buenos pergaminios estudiantiles, docente, no ha tenido esa oportunidad. Y yo, me da pena por ti, Cristóbal, porque tu carrera, tus proyecciones de vida, porque esto de aquí hay un entorpecimiento en tu proyección de vida, y yo lo digo en Cristóbal, pero lo digo en todos los casi 300.000 jóvenes que están dando su PSU. Independiente, insisto, que el sistema no sea bueno. Pero lamentablemente esto tiene que cambiar. Yo quiero que tengas la confianza, ahí a través de ti y todos los alumnos, de que este sistema tiene que modificarse, pero también tiene que darse las condiciones para poder dar una prueba en condiciones normales, tranquilas, que el alumno pueda vaciar todos los conocimientos que ha adquirido en 12 o 14 años para poder proyectarse en su vida. Ese es el tema. Pero quiero destacar tus condiciones académicas, porque tú eres un alumno de excelencia académica. No es cualquier cosa. Sí. O sea, bueno, le está tirando flores ahí el general Tapia con... De vos, pero es la verdad. ...que eres un buen alumno, y claro, y que todo esto lamentablemente está entorpeciendo todo tu esfuerzo, ¿no? ¿Lo ves así o no? No, sí, que obviamente está entorpeciendo porque está aplazando todo eso, y puede ser que después llegue el día de la prueba y me ponga más nervioso. No solo a mí, o sea, mucha gente, sí, mucha gente el mismo día salía llorando. Sí, no fue mi caso, pero yo veía varias personas que salían llorando, así. Es que hay gente que no se prepara solo meses antes. Hay gente que se viene preparando desde el primero medio. Los cuatro años. Porque todo el mundo sabe que las notas desde el primero a cuarto tienen una... La NEM tiene una importancia y que también eso te puede ayudar mucho o perjudicar. En tu caso... ¿Con quién NEM llegó Cristóbal a la PSU? ¿Cristóbal? ¿Con quién NEM llegaste? ¿Cómo te fue en la media? ¿Cómo con 6-1, 6-2? 6-1. O sea, buena nota. Entonces ya era un buen puntaje. ¿Qué prueba era la que más te costaba y cuál era tu mayor fortaleza de estas pruebas? La que más me costaba, lenguaje. Pero yo creo que mi mayor fortaleza y al final lo que más me pedían era matemática. Entonces había puesto mi mayor esfuerzo en matemática. Claro, porque el puntaje al final es un corte para hacer ingresos a determinadas universidades. En tu caso, tomando en cuenta lo que ha sucedido en los años anteriores, el puntaje que tú obtenías en los ensayos, ¿te estaba alcanzando para postular a Ingeniería Civil? No, sí, me estaba alcanzando. Pero no era que estaba entrando de lo último. O sea, estaba entrando... ¿Cuánto estabais sacando más o menos para hacerse una idea? El último ensayo de matemática que hice saqué de 730. ¿730? Sí. Bien. O sea, estaba cómodo. Estaba cómodo para llegar a la... Sí, pero igual sentía que tenía que seguir preparándome todo eso. Además se le fue a un pre-universitario, ¿no? Sí, fue todo el año a un pre-universitario que... No es solamente los cuatro años, sino que fue a un pre-universitario, se preparó muy bien para llegar a la nota que quiere, para entrar a la carrera que desea. Y porque otros impusieron sus ideas de determinada manera, no pudo rendir la PSU. Yo lo encuentro insólito y lo encuentro pésimo. Así que mucha ánimo y espero que cuando des la prueba no estés tan estresado, porque también hay muchos que han dado esta prueba en un nivel de estrés. Ya la prueba es estresante. Me da pena a mí, Vanessa. Es horrible. Me da pena por los cabros que fueron a dar confiadamente su prueba, que se prepararon. Me da pena que otros de la misma edad, del mismo sistema, estudiantes como ellos, les hayan entorpecido su proceso. Sí, eso me da pena. Eso es realmente frustrante. Y además de eso, hay muchos alumnos que llegaron al establecimiento, que les dijeron que no iban a poder rendir la prueba. Y a las dos de la mañana recibieron un mail de que sí, efectivamente, iban a poder rendir la prueba. Y eso es mucho peor, porque el día anterior ya sabías que no ibas a poder. Después, a las dos de la mañana, te llega este mail que tienes la posibilidad de rendirlo. El nivel de estrés que deben estar pasando estos chicos es horrible. Así que, bueno, ánimo. Cristóbal, ¿hay posibilidad de que te han mandado algún mail, alguna información respecto a cuándo podrías rendir esta prueba de fecha de lugares? ¿O todavía estás en ascuas? No tiene nada claro. Nada claro. El último mail fue el que decía de que se cancelaba. Pero ayer estaba viendo la conferencia de la directora del DEMRE y el vicepresidente del CRUCH. Y ahí decía que se iban a juntar el 9 del CRUCH a definir posibles fechas y todo eso. Mañana. Y Cristóbal, ¿cabe la posibilidad de que sea el fin de semana? Y Cristóbal, yo te quiero preguntar si es que hoy día existe confianza. Después de todo lo que pasó estos tres días, sobre todo con lo que a mí me parece lo más grave, que tiene que ver con la filtración de la prueba de historia, que finalmente no se sabe cómo ni de dónde se filtra, ¿existe hoy día confianza en quienes están detrás de este sistema perverso que lo comparto con muchos estudiantes, también comparto con el general que no es la forma de ponerle punto final a este sistema de medición. Pero, ¿existe confianza en lo que viene ahora? Porque claro, se hablaba de que alguna prueba se podría haber filtrado, hay muchos rumores, se filtra la de historia, hay otros jóvenes que no se saben qué condiciones le van a dar. Entonces, ¿existe hoy día desconfianza de quienes están a cargo de este sistema? O sea, de partida siento que todo esto ha sido igual muy interrumpido, o sea, que se hayan interrumpido los procesos. Ahora mismo la prueba que me van a hacer a mí va a ser distinta a la que ya se les tomaron. Entonces, primero no sé si va a ser de la misma dificultad, si va a ser más o menos, más no es difícil. Pero ojalá, yo por lo menos tengo la confianza que no se va a filtrar. Gracias.